El movimiento de protesta de los chalecos amarillos anunció este 27 de diciembre en redes sociales nuevas concentraciones para este fin de semana, la noche de Año Nuevo y el próximo mes de enero por la falta de respuestas suficientes del gobierno a sus reivindicaciones. En declaraciones a medios locales, fuentes del movimiento popular que celebró su primera protesta el pasado 17 de noviembre, aseveraron que los chalecos amarillos continúan estando movilizados, pese a las ofertas para mejorar el poder de compra realizadas por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De acuerdo a diversos anuncios, la protesta tendrá lugar el próximo sábado, en la que será la séptima jornada de manifestaciones en París, así como en otras ciudades del norte, sur y suroeste de Francia. En la más reciente manifestación celebrada el sábado pasado, un total de 38.600 personas participaron en las concentraciones, una cifra muy inferior a los más de 200.000 del pasado 17 de noviembre. En las más de seis semanas de manifestaciones, un total de 10 personas han muerto, centenares resultaron heridas y más de 4.000 detenidas, además de que se produjeron 43.000 desempleos temporales y más de 2.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Notimex.